Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo, el rojo más rojo que nunca Y antes de seguir, permita a mí también presentar a los invitados con nosotros, don Fernando Martínez de Almas, buenas noches don Fernando Muy buenas noches a todos vosotros Cuéntenos, cuéntenos Pues nada, yo quería contar una cosa muy importante No, no, pero no me cuente lo de los payasos de la tele No, no, quería contar Cuéntenos todavía esos latigazos, esos chaporreos, chaporteos que nos cuentan Nos cuentan determinados amigos en común de lo que pasó en la manifestación En el lugar que usted estuvo tomando sus copas, sus cervezas Y con quién estuvo tomando esas copas y con cervezas Que está recorriendo, digamos, los círculos nocturnos de Madrid Bueno, antes de nada, antes de hablar de ese tema Quisiera felicitar a una gran persona Que ha sido su cumpleaños el jueves pasado Que es referente para mucha gente Por los libros que escribe Que es referente para los amigos Por la buena persona que es Que es referente profesional Porque evidentemente da ejemplo de todo El jueves pasado, el sábado pasado O el sábado pasado fue, me equivoco Y que es referente también para los españoles Porque es un gran patriota Y se llama Jesús Ángel Rojo Pues muchísimas gracias amigos La verdad que, bueno, yo hacía tiempo que no había unas cosas tan bonitas Dedicadas a mi persona Muchísimas gracias don Fernando Son merecidas y me quedo corto Muchísimas gracias Me ha dejado usted sin palabras Ya no podemos seguir con el señor Vera Ya no podemos seguir que nos hable con lo que pasó en la manifestación No podemos superar Nos ha vencido, nos ha vencido Nos rendimos Lo que no quiere decir don Fernando Que se lo tiene muy bien callado Es todo lo que él sabe de la operación Tamames Esto sí que es verdaderamente importante Don Fernando, ¿sabe usted mucho de la operación Tamames? Las redes están estallando Eso es lo único que en este momento se puede decir ¿Tiene usted información privilegiada? No sé si privilegiada, pero directa sí la tengo Pero en este momento las redes están al rojo Porque no está claro Pero yo creo que sí Pues vamos a conectar con don Roberto Centeno Que él sí tiene información privilegiada Y de primera mano don Roberto ¿Cómo está usted? Muy bien Muchísimas gracias Y saludos a los dos amigos Que acabas de presentar Que son lo más brillante De la televisión española Bueno, bueno Tiene que ver con los opinatodos Y los juntaletras que andan por ahí sueltos Profesor, es usted Les doy la palabra Les doy la palabra Lo que acaba diciendo Roberto Es lo máximo No entramos en el sofá En el sillón En el que nos ha colocado Jesús Esta noche Muchas gracias Don Roberto Están levitando ahora mismo Después de sus palabras No, no Pues no Díganle que se bajen Porque es la pura Esa cruzante veridad Como decimos en mi pueblo Don Roberto Vamos Lo verás en la siguiente noticia Dice Vos paraliza la candidatura de Tamames Hasta que no detalle su programa de gobierno ¿Qué es lo que está pasando Con la candidatura de señor Tamames? ¿Y por qué han paralizado de momento Digamos un poco los trámites Hasta que no Determinas cosas no queden claras? Bueno, vamos a ver Primero quiero decir Quiero aclarar una cosa Yo he sido Muy amigo Y digo he sido Porque hace Hace bastante tiempo Que nos habíamos Por distintas razones Distanciado Yo fui adjunto Tuve el honor De ser adjunto De Ramón Tamames El último Gran economista vivo De la escuela de Madrid Porque el entre último Murió Hace Dos o tres días Esto Y Bueno Y luego después Me ayudó Extraordinariamente A la preparación De mi Y su posición En esa cátedra En la escuela De En la universidad Politécnica En la escuela De ingenieros De minas de Madrid Y le conozco Muy bien Muy bien Porque está Mucho tiempo A su lado Entonces Entonces yo Por lo que he visto Y lo que he leído Lo que voy a decir Son las conjeturas De una persona Que le conoce Muy bien Y también Conoce A la otra parte Bueno Yo creo Que Ha habido Dos malentendidos Que Serán solucionables Y luego explicaré Por qué Que creo Que serán solucionables Perfectamente El primero Yo creo Que Ramón 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 Es un Es un sabio De la economía Y está acostumbrado Porque eso no se cambia Está acostumbrado A hablar A un público O a unas personas Que Digamos Que tengan Por lo menos Una mediana formación La mediana formación Por otro lado Él tiene experiencia De De haber sido De haber sido diputado Haber estado en el Congreso Haber sido la mano derecha De Eterno Galván Pero claro Yo creo Que lo que Ramón Tal vez no se da cuenta Es que El Congreso Donde tiene Que Defender Y explicar Que Sánchez Está llevando Este país A la ruina Política Económica Y social Y que hay que echarle Como sea La gente Que se va a encontrar Ahí No tiene nada Que ver Con lo que Él ha conocido Tenemos El Congreso Más infame De Occidente Donde se mezclan Criminales Golpistas Traidores A España Terroristas Analfabetos Y comunistas Bolivarianos Que no son Los comunistas Que Tamames Conoció Bueno Y donde militó Sino Que son La ex De la ex De La Izquierda Mundial Unos comunistas Que además Cualquier Partido Comunista Del mundo Jamás Cedería Ni un centímetro Cuadrado De su territorio Permitiría Que se separaran Y estos canallas Están intentando Destruir España Esto no es de comunistas Esto es de traidores Miserables Y analfabetos Es decir Que se va a encontrar Con una chusma Que no es A la que va dirigida Probablemente El discurso Que hasta ahora O la intervención Que tenía preparado Él Probablemente Ha preparado Una intervención Digamos Como si fuera Una lección De su grandiosa Estructura económica De España Y Evidentemente Querido Ramón No es eso Te vas a dirigir A una auténtica chusma Por lo tanto Esa Es un primer malentendido Que yo creo Que él Ha debido preparar Un discurso Muy serio Como corresponde A una persona Como él Pero que va dirigida A la chusma Y a la chusma Hay que hablarle Como la chusma Don Roberto Vamos a hacer la palabra Quede ser con nosotros No se vaya Señor Vera ¿Qué opina usted De lo que ha dicho Don Roberto Centeno? Un poco aclarando Digamos Esas pequeñas distensiones Entre Don Ramón Tamames Y vos Bueno Es lógico Que Vamos a ver Que vaya Siempre algún tipo De desencuentro Porque lógicamente Don Ramón Tamames Que es una grandísima personalidad Que en fin Es que todos hemos estudiado Con los libros De Ramón Tamames Y le hemos seguido Y somos admiradores de él Una persona con prestigio No solamente en España Sino a nivel mundial En el ámbito de la economía Pero bueno Es lógico Porque claro Él es un intelectual Es un economista Él es un hombre Que viene de la militancia política Pero muy lejana Aunque siempre ha estado interesado En la política Pero la política de hoy Es muy diferente A la que él vivió A los años En los que él Fue parlamentario Brillante parlamentario Porque incluso cuando Militaba En las posiciones Del Partido Comunista Yo recuerdo Algunas de sus intervenciones En el Congreso De los diputados Que eran apoteósicas Con una contundencia En toda la argumentación Porque era una persona Conocedora De lo que habla De la economía Entonces es lógico Ahí puede haber Esas diferencias Porque Vox está pensando En el ámbito político Y él está pensando En otra cosa Bien diferente Y bueno Lo que no sé Si eso al final Se limará o no Ya veremos Porque en ese momento Creo No lo sé Igual Don Roberto Sí que tiene una información De última hora Yo no he hablado Con Tamames En los últimos días Hasta porque Tampoco le quiero Agobiar Porque sé que mucha gente Le está Le está llamando Y quiere hablar con él Etcétera Pero no sé Vamos a ver Si llegan a ese acuerdo Que en cualquier caso Sería interesante Porque todo el mundo O hay mucha gente Que empieza a decir Que este sería un debate Que no va a aportar nada Yo creo que sería un debate Muy interesante En el momento actual Otra cosa diferente Es que finalmente Vox Y don Ramón Se puedan poner de acuerdo Quiero Ahora que ha dicho usted eso Quiero sacar la siguiente noticia Dice Así fue la conversación De Feijó Con Tamames Si fueses mi padre No te dejaría hacer esto Dice la noticia Dice El economista Pidió la opinión del gallego Que le dijo Que le parecía Un disparate Feijó intentó Persuidir a Tamames Recordándole la naturaleza De las sesiones De una moción de censura En el Congreso En las que hay que aguantar 12 horas De debate Recordándole Que no era el Parlamento Que él conocía Que ahora hablan De 15 minutos ¿Van a aguantar 12 horas de debate? Le preguntó Directamente Feijó Puede ser mi padre O tu abuelo Contestó bromeando Tamames Mi abuelo no Pero sí mi padre Si fueras mi padre No te dejaría hacer esto Continuó rotundo El líder del PP Confía más en mí Dijo el economista De 89 años Señor Dalmau ¿Qué opina usted De estas frases Y de estas conversaciones? Yo creo que Feijó Es un plan dengue Así de claro Lo digo Yo creo que Ramón Tamames Puede con eso Y más Es más Yo sí daría una triada Lo que pasa Que evidentemente Ha muerto Don Juan Velarde Ramón Tamames Y Don Roberto Centeno Sería una triada Perfecta Para esto Seguida De Daniel Lacalle De Juan Ramón Rayo Y Diego Sánchez De la Cruz Yo creo que Esas seis personas Nos hubieran sacado De este trance Tan gordo Que tenemos en este momento Pero a mí Feijón Me está planteando Ya serias dudas Si lo que tendría que hacer Era animarle más A Ramón Tamames Esto lo tenemos que sacar Nosotros los españoles Los españolitos de a pie Y necesitamos Todo Absolutamente Todo Para poder sacar A España Y lo que representa En este momento En esta encrucijada Tan dura Que tenemos en este momento Sobre la economía Salir de ella Entonces claro Yo no sé a qué está jugando Feijó Feijó tendría que apuntarse Al carro Y decirle A Don Ramón Tamames Y a todo lo que tuvieran Vamos a luchar por España Fuera de Fuera de la aritmética política Porque ya ha adelantado Que se va a abstener En la En la En la Votación Entonces claro Yo a esas aritméticas No juego Yo juego Por una apuesta segura Que siempre es España Don Roberto ¿Usted por qué cree Que es bueno Que se presente Una moción de censura Y por Bueno ya ha dicho Lógicamente Tiene un Una relación O un pensamiento Muy positivo Señor Tamames Pero ¿Por qué cree Que es bueno Que ahora Que se presente Una moción de censura Y que sea el señor Tamames Quien la lidere Bueno vamos a ver Porque me queda Me he quedado A mitad De mi discurso Y tal vez Sea lo más importante Es que Hay otro malentendido Bueno Pero te voy a contestar Muy rápidamente a esto Y luego después Me centraré En el otro tema ¿Por qué creo yo Que Vox le ha pedido Otra cosa Y ahora explicaré ¿Qué? Porque Bueno Es que Si en estos momentos En que Esta chusma Canalla Este canalla Miserable Y traidor De Sánchez Que las ha hecho De todos los colores Que no respeta La ley Que no respeta La constitución Que está dispuesto A romper España Que nos está llevando A la ruina económica Somos el país Que más se ha empobrecido De todo Occidente Que más se ha endeudado Que más paro tiene Bueno Si en estos momentos Señor Feijó No ve usted Motivación Para presentar Una moción De censura Pues vaya usted A su pueblo A comer precedes Lo que pasa Que tiene otras motivaciones Mucho más malévolas A las que luego Si tengo tiempo Me referiré Pero voy a centrarme En lo que estamos hablando He hablado De dos malos entendidos El primero Bueno Creo que ha quedado Muy claro Y mis compañeros Lo han machado Han digamos Machacado el clavo Hay otro mal entendido Ramón Tamames Hasta donde yo sé As faras I know Como dicen En mi pueblo Bueno Ha concentrado Ha tratado Todos los temas Hasta donde yo sé En el esquema Vamos En la intervención Que le ha presentado A Pascal En temas políticos Pero vamos Sobre todo Se centra En temas jurídicos Y temas económicos En temas jurídicos Y temas económicos Pero Lo que hace Ramón Es Bueno Una exposición Magistral De La situación Pero no Hace Propuestas Que yo sepa No ha hecho Propuestas concretas Que yo sepa No ha hecho Propuestas concretas Hasta donde yo sé Bien Entonces Lógicamente Lógicamente A Pascal Pues le ha debido Decir Hombre Vamos a ver Ramón El formato De El formato De la moción De censura En la cual Tú En teoría Aunque Todo el mundo Sabe Que bueno Primero Todo el mundo Debe saber Para que no venga Ningún mentecato Diciendo Dice Es que Es que lo van a perder Es que lo van a perder Coño Claro que lo van a perder Porque si no lo perdieran No sería presidente Del gobierno Sánchez Sería presidente Del gobierno Rajoy Digo O sea Verdaderamente Hay gente Notable Bien Que dice Unas chorradas Que no hay por De cogerlas Lo van a perder Pero En teoría Es para que Para echar a Sánchez Lo que va a pedir Es echar a Sánchez Y por lo tanto Él No Le basta Con hacer un diagnóstico De la situación Que Creo Que va a hacer Un diagnóstico Absolutamente brillante Y Verdaderamente Fenomenal Feijó A ver si te enteras Bien Que tú no serías capaz De hacer Ni nadie De tu partido Ni nadie De tu partido Bien Pues después De este diagnóstico Él tenía que haber dicho Él tenía que haber dicho Y tiene que decir Y espero que lo diga Es decir Pues Hay que hacer Esto Esto Y esto Les voy a poner dos ejemplos Que no sé si Lo sacará o no Pero que se me ocurren Para que lo entiendan Por ejemplo El tema Del poder judicial Bueno El tema del poder judicial Que está totalmente Politizado Están una serie De golfos Mangantes Y traidores A España Ocupando puestos Que no debieron Nunca Y él Pero él No basta con que diga eso Tiene que decir Pues la solución ¿Cuál sería la solución? Por decirlo muy rápidamente Que los jueces Elijan a los jueces Y que se acabe la policización El tema de la seguridad social Está absolutamente quebrada Bueno ¿Cómo la arreglaría? Que el Estado autonómico ¿Cómo lo arreglaría? Es decir Él tiene que No solamente hacer un diagnóstico Sino hacer Digamos Cuáles serían Cuáles serían Las medidas Para sacarnos De esta crisis Y eso Que más o menos Está insinuado Es lo que Yo creo Que le falta A Lo que Lo que Ramón Hasta donde yo conozco Ha Ha preparado Y en eso Pues tiene razón Abascal En otras cosas No las tiene Porque anda Que la parejita De la monasterio Y su marido Menudo lío Le están metiendo Bien Esto Y por lo tanto Esto se lo ha pegado Y Ramón Yo creo Que está muy receptivo Muy receptivo Porque él está muy interesado En hacer esto Como digamos Como El broche de oro Del cierre de su vida profesional Y tiene un interés Tanto O mayor Que el que tiene Vox En ello Por lo tanto Yo creo Que se han dado Según dice algún medio Por ahí Se han dado Una semana de plazo Para que Ramón Añada A su Lección magistral Llamémosle así Para entendernos Una serie De soluciones Que Le van a doler mucho A una serie de personas Pero Él De alguna manera Debía pensar Yo creo Que Ramón Debió pensar Y ahí ha estado El malentendido Que eso Lo iba a hacer Vox Y claro Vos le han dicho No coño Que tú Eres el que se presenta Y tú Haces el diagnóstico Y tú Das Explicas Cómo Se arregla Todos esos Queda muy claro Don Roberto Don Roberto Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Reciba usted un fuerte abrazo Otro para vosotros Muy rápido ya con este tema Porque quiero ir a otro Ya para 30 segundos cada uno Bueno Vamos a ver Que finalmente Que pasa Yo no lo tengo claro Pero sí que me parece Interesante Esa semana Que se quieren dar de plazo Por lo siguiente Porque como bien sabemos La actualidad política A nivel nacional Está muy complicada Dentro de la coalición Que nos gobierna Y por el tema De la ley del sí de sí Del solo sí de sí Y bueno Vaya usted a saber Qué es lo que pasa ahí Porque imaginemos Que se produjera Lo veo difícil Lo veo muy complicado Porque ninguna de las partes quiere Pero como se han inquistado Tanto las posiciones Imaginemos que se produce Una ruptura de la coalición Que puede ser Y que el señor Iglesias Que no es precisamente Pues es un hombre Que le gusta rematar Y vengarse Pues imagínese usted Que se produce Una ruptura de la coalición Presenta la moción ¿No lo que vio usted En una columna? Sí Presenta Presenta una moción De censura Entonces Vox Con un candidato independiente Que evidentemente No es de Vox Porque Ramón Tamales No es de Vox Es una persona Que se pone Para ganar la moción De censura Suponiendo que se pudiera ganar Que hoy por hoy Es imposible Claro Salvo que ahí Se produjese una ruptura Y imagínese usted Que se quiera vengar El señor Iglesias Que es muy de eso Y entonces le da sus votos Para que gane La moción de censura El señor Tamames Que al fin y al cabo Era comunista Como él Y convocar elecciones Vamos No se producirá Una extraordinaria Columna del señor Vera Que hemos leído antes La primera parte Del programa En la cual Pues hablaba claramente Primero De que De la gran pelea Que había Entre las ministras Socialistas Y Podemitas Y que podía haber Dos venganzas O romper directamente El gobierno O Votar a un ex comunista Como el señor Tamames Para darle Una auténtica elección El señor Iglesias Al señor Sánchez Claro Es muy acertado Porque además Es que las cosas Las espadas Están en todo lo alto Con la ignominiosa Ley de sí es sí Por no hablar Del resto de leyes Pero sobre todo Por la ley de sí es sí Pero para mí Dos cosas importantes En moción de censura Sí o sí Repito En moción de censura Siempre Hay que Hay que presionar A este gobierno Siempre Ya lo decía Hasta Inés Arrimadas Que bueno Que ahí está Y Ciudadanos Ahí está Y luego denunciar Al Partido Popular Que ya empieza A ponerse de perfil O sea Ya está bien Es que ya está bien Es que Mejor Para hacer eso Y ponerse de perfil Y esperar unas elecciones Donde presumiblemente Van a ganar En un Super Día De mayo Estupendo Pues para eso No necesitamos Un partido político Para eso Con esperar Pues ya está Lo dejamos todo al aire Y nos olvidamos ya De todo lo que hay que hacer Yo creo que hay que pelear Por España Y por los españoles Directamente Pues hay que dar las palabras Del señor Dalmau Amigo Vamos a cambiar de tema Mire lo que dice esta noticia Rabat da por amortizado a Sánchez Y cree que perderá las elecciones Y sondea a Fejó Por el Sáhara Señor Vera El otro día El rey de Marruecos Le da un plantón Directamente a Sánchez Ya le ha exprimido O sea Le ha sacado todo lo que quería sacar Y más Igual que el señor Rufián También la ha exprimido Y ahora le deja tirado Parece que Al Sánchez Se le va acabando Digamos Los apoyos que tenían Porque prácticamente Ya no tiene cosas que ofrecer Y ya Ven además Que Se empieza a tambalear Acerca las elecciones Que pronto va a caer Y Empiezan a buscar Digamos Ya una relación Con el que puede ser Próximo presidente de gobierno El señor Fijó El señor Fijó Entraría Digamos En el mismo contexto De señor Sánchez Y actuaría De la misma forma Bueno Sabría que verlo Porque No sabemos El fondo De la cuestión De la posición Del bandazo De Sánchez Con relación al Sáhara Que es toda la clave No sabemos Si Es en efecto Porque Este señor El rey de Marruecos Tenía información privilegiada De él Gracias al Al teléfono móvil Que estuvieron hackeando Etcétera Etcétera Que esto parece ya una realidad Que fueron los marroquíes Los que lo hackearon O bien También Que es algo que ha surgido Es la presión De Estados Unidos Y de los aliados Para que España Se sitúe Como los demás Con relación al Sáhara Si es eso Difícilmente El señor Fijó Va a hacer otra cosa Vamos a Vamos a tenerlo claro Otra Cuestión diferente Es que yo creo Que lo que Necesariamente Tiene que hacer Fijó Es equilibrar más Las relaciones Porque es lo que Han hecho históricamente Tanto Aznar Como Rajoy Incluso como Zapatero Equilibrar las relaciones Desde el punto de vista De que tú No te puedes entregar Sobre todo No te puedes entregar Como una alfombra Al rey de Marruecos Y dejar de lado Pues a un país Tan importante Como Argelia Que ahora se está Vengando de nosotros También Porque nos está vendiendo El gas Mucho más caro Que nunca Y estamos teniendo Que pagarlo Por cierto En los mercados De segunda mano Internacionales A los rusos Que esto es una cosa Que nunca se dice Ahí en Ceuta Están vendiendo Los rusos El petróleo En barcos gigantescos El otro día salía Hasta en el país Y es petróleo ruso Que compra España Y lo compra Muchísimo más caro Petróleo y gas Y gas natural licuado Bueno Pues lo que no puede hacer Feijó En ningún caso Es mantener esta posición De entreguismo total Que al final Lo que hace El señor Que tenemos ahí abajo Pues es decir Que es lo que tenemos que hacer Y encima Nos humilla Como pasó En la última reunión En donde se permitió Pues no Siquiera ni aparecer Para darle la mano Al señor Sánchez Voy a leerle La siguiente noticia Porque mientras Este señor Nos humilla Se está armando Hasta los dientes Y miren Esta noticia Es muy preocupante Porque dice Que hay un fuerte crecimiento Del número de reclutas Que hacen la mili En Marruecos Señor Dalmau Se está poniendo La cosa cada vez Más caliente Están comprando drones Están comprando aviones Han hecho una inversión Militar brutal Están reforzando Digamos Cada vez hay más personas Que hacen la mili La han puesto obligatoria En Marruecos Mientras que aquí en España Estamos Nuestras pocas reservas De tanques Las estamos mandando A Ucrania Y dejando desprotegido El franco sur ¿Qué está pasando? Bueno Son índices De cuestiones militares Que nos dan O nos aproximan A una realidad Que es que es cierto Que Marruecos Está aprovechando La ventaja que tiene Se está armando Y está haciendo Todo lo posible Pues lo que no estamos Haciendo nosotros Para defender Su país Y para defender Lo que ellos piensan Que tienen que hacer Con Ceuta de Melilla Y con Las Canarias Y bueno Lo del Sáhara Pues es que antes Hablábamos del Sáhara El Sáhara Pues va a quedar Como una cosa Como quién mató A JFK O lo que hay En el área 51 Porque a este paso Nunca vamos a saber Lo que ha pasado Con el Sáhara Porque entregarlo De esa manera Tan ignominiosa Pero claro Es que es evidente Lo que está haciendo Marruecos Marruecos Está haciendo su juego Y además Lo hace muy bien Lo ha hecho siempre Muy bien De ahí Pues que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Tenerle siempre en cuenta Marruecos y Argelia Repito Marruecos y Argelia Y tener unas relaciones Con ellas Con ellos Tanto con Marruecos Con Argelia Que son proveedores Directamente Sobre todo Argelia Proveedores de España De unas relaciones De tensar y aflojar ¿No? Porque está visto Que desde que nosotros Hemos destensado la cuerda Desde que existe Un gobierno socialcomunista Desde que se entrega El Sáhara Desde que tienen acceso A los teléfonos móviles Desde que la mujer De Pedro Sánchez Hace negocios En Marruecos Aquí ya vale todo Y evidentemente Es que ahora mismo Yo creo que el ejército De Marruecos Es muchísimo más potente Que nuestro propio ejército Que al mismo tiempo Es un ejército Que evidentemente Con este gobierno La moral de combate Es muy baja Pues vamos a cambiar Radicalmente de tema Vamos a hablar de guerra Pero de otro lado De la guerra de Ucrania Y de Rusia Quiero ponerle un vídeo Que me ha llamado muchísimo La atención De Atilion Bolón En el cual Amigos Hace una exposición De la guerra Que se está viviendo Y por qué se produce la guerra Y quién le interesaba Que hubiera una guerra Vamos a escuchar el vídeo Y a continuación Lo debatimos Porque Esto se junta Con esa noticia Que habla El premio Pulitzer Que ha dicho directamente Que Estados Unidos Está detrás Del sabotaje Al Spring 1 Vamos a ver el vídeo Y luego hablaremos De la otra noticia La guerra no es Entre Rusia y Ucrania La guerra es entre Estados Unidos Y Rusia Que es cosa muy diferente Se libra en Ucrania Pero no es una guerra De Ucrania y Rusia ¿Por qué digo esto? Porque hay numerosos documentos Del gobierno de Estados Unidos Documentos oficiales Que ya del año 1992 Fijate, estamos hablando De 30 años atrás Están planteando que Disuelta la Unión Soviética Rusia continúa Siendo un problema Hay un señor Que escribió esto Hizo un informe Muy detallado Muy completo Que para su desgracia Se filtró a la prensa El señor se llama Paul Wolfowitz Probablemente Algunos de los Telespectadores Más ilustrados Del tema Lo conocerán En donde él En el año 92 Sacó un informe Confidencial Que se filtró Y lo tomó El New York Times En donde él decía Nosotros debemos Que seguir combatiendo A Rusia No importa Que ya no sea comunista No importa Que sea capitalista Y él decía Rusia es demasiado grande Demasiado rica Tiene demasiado petróleo Demasiado gas Demasiada agua Demasiada tecnología Tiene un armamento Nuclear Equivalente a nuestro Y por lo tanto Cualquiera que sea Su régimen político Va a ser un obstáculo Para el interés nacional De los Estados Unidos Y para nuestras posiciones En Eurasia Y fundamentalmente En Europa Oriental Así que tenemos que avanzar Con sanciones Hostigando a Rusia Etcétera Esto lo decía Wolfowitz Y lo apoyaba Todo el establishment Político norteamericano Cuando ya había desaparecido La Unión Soviética Se había disuelto El pacto de Varsovia ¿No es cierto? Y no había ninguna razón Para mantener esa postura Bueno, pero esa fue La postura dominante En Estados Unidos Durante todo este tiempo Que se reforzó Se reforzó En el 2019 Con un informe De la Corporación Rand La Corporación Rand Es un gran Tanque de pensamiento Que depende del Pentágono Financieramente hablando Para que ustedes Una idea Emplea Hay más de 1800 funcionarios O sea Es una universidad Dedicada a temas De defensa Y seguridad nacional Ellos en el 2019 Publicaron otro informe Que por suerte También se logró Filtrar en parte En donde decían Que había llegado A la hora De avanzar En la intensificación De las sanciones En contra de Rusia En los efectos De desangrarla En una guerra Desangrarla Económicamente Y a los efectos De lograr Este proceso Que se llama De sobre expansión De Rusia Para que se involucre En una guerra Recomendaban Explícitamente Tal como te voy a decir Ahora Instalar armamento Letal En Ucrania Este es un informe De febrero Marzo del 2019 Por eso Cuando se habla De la invasión De Putin Hay que tener Todos estos elementos En consideración En realidad Putin está reaccionando A lo que era Una agresión Inminente Recomendada Por el más importante Tanque de pensamiento Del departamento De defensa De Estados Unidos Pues ahí tenemos La opinión De Atilio Gorón Señor Vera Que yo creo Que resume Hace tres minutos Pero resume muy bien Pues un poco Lo que es el contexto De lo que está pasando En esa guerra Entre Ucrania Y Rusia O entre Occidente Entre la OTAN Y Rusia Que muchas veces Esta información No llega Al conjunto De la sociedad Occidental Y que la gente Tiene que saber Para tener Digamos Una opinión Más contrastada Que lo que es Simplemente La información Lacrimogena Que está llegando De los medios de comunicación Y siempre manipulada Hacia un lado No conocía este vídeo Pero sí Me parece muy interesante Ahí cita por ejemplo El caso del informe este De Wolfovic Que yo tampoco lo conocía Pero hay que saber Que Wolfovic Que era uno de los Digamos Inspiradores De la guerra Contra Irak Era republicano Estaba en el partido Republicano Con el presidente Con George Bush Dos Que se llamaba En aquel momento Pero sobre todo Él pertenece Al clan Provasido O al sector De los extrahusianos En la política Norteamericana Los extrahusianos Por ejemplo Es Blinken El actual secretario De Estado Y también La subsecretaria Victoria Nuland Que son Dos de los Ultradefensores De que hay que ir En la guerra Con Rusia En la guerra Ucrania Contra Rusia Hay que ir Hasta el final De hecho Los extrahusianos Que son En realidad Ellos están Tanto en el partido Demócrata Como en el republicano Porque no tienen Una ideología Muy definida Más que la del poder Son también Masones En líneas generales Y por tanto Lo importante Es controlar el poder Y que Estados Unidos Sea siempre El líder Del mundo A todos los efectos Entonces Ellos Es preocupante Porque sí que se ha Trasladado La idea Por ejemplo De los extrahusianos En el sentido De que ellos Consiguieran Que la guerra nuclear Con Rusia Se puede ganar O sea Ellos están convencidos De que si Si llega una guerra nuclear Seguramente la gane Efectivamente Seguramente la gane La OTAN Y Occidente Lo que pasa Es que Claro Estamos destrozando La vieja teoría Esta De que En fin Aquí Como se empieza Una guerra nuclear Muere todo el mundo No es que muera todo el mundo Que dará gente viva Pero el destrozo Que se produce A la humanidad Es brutal Entonces Los extrahusianos Están en esta En esa cuestión Y el informe De la RAN Corporation Que es muy poco conocido Pero por ejemplo El confidencial en España Hizo no hace mucho tiempo Una información muy extensa Sobre lo que decía El informe RAN Del año 2019 Que era muy claro Decía Vamos a ver Rusia sigue siendo Un peligro para nosotros No nos interesa Para nada La alianza de Rusia Con Francia Y con Alemania Y eso hay que romperlo Y hay que tumbarlo Como sea Por tanto Lo que vamos a hacer Es que sabiendo Que este loco de Putin Va a morder el hueso Que le vamos a echar Le vamos a echar un hueso Para que muerda Y por tanto Como eres un perro Toda la culpa será Para el perro Que es quien va a quedar A nivel mundial Como el El mordedor Que además es verdad Porque Putin es lo que es No tenemos que vestir nada Pero es aprovechar La circunstancia Que tienes ahí Un perro mordedor Para que le mandemos El hueso y muerda Ahora Lo último Y termino Hay otro informe De la RAN Corporation Que acaba de salir Efectivamente es un Tanque de ideas Importantísimo Porque trabajan Para el Pentágono Y tienen 300 Funcionarios fijos Y 1500 colaboradores O más La RAN Corporation Ahora Ha salido Hace nada Este segundo informe Y dice con mucha Contundencia Lo siguiente Esta guerra Tiene que acabar ¿Por qué? Porque Estados Unidos Ya ha conseguido Lo que quería Que era Por una parte Romper La alianza De Alemania Y de Francia Con Rusia Y por otra parte También ha conseguido Una cosa Que es muy importante Que es que La gente Está empezando A comprar Petróleo Nuestro Gras Nuestro Armas Nuestras Y desde ese punto De vista Nos estamos fortaleciendo De tal manera Que ya hemos conseguido El objetivo político Uno Y el objetivo económico En segundo lugar ¿Y por qué dicen Que hay que terminar? Porque ya A partir de ahora Lo que vamos a hacer Es perder Es decir La guerra Está en una situación Muy delicada Porque Claro ¿Por qué está pidiendo Tanques Zelensky? Porque los ha perdido Porque se ha quedado Sin tanques Porque está buscando Aviones y misiles Porque no tiene La realidad es que A Zelensky La guerra le va Muy mal Pese a que se digan Muchas otras cosas En este momento Está en una situación Complicada Entonces lo que dice RAN Corporation En este momento Es cuidado Que a partir de ahora Todo lo que tenemos Es que perder Porque vamos a seguir Teniendo que dar Muchísimo dinero Y ya han dado 100 millones de dólares Que se dice pronto 100 mil Perdón Van a tener que Seguir dando Mucho más dinero Mucho más armas Y es complicado Que se pueda ganar Por lo que dice Ron Aledo Y lo ha dicho Muchas veces En este programa Porque la guerra Esta de Ucrania Para Putin Que es lo que es Que es un dictador Que es un tirano Que todo lo que Ya decimos siempre Pero para él Es una cosa fundamental Que es una guerra existencial Es decir Él no va a perder la guerra O no va a dejar Perder la guerra Así como así De manera que Si se ve acorralado Usará las armas Nucleares tácticas Y también las estratégicas Si es necesario Entonces Y lo último que dice El último informe De RAN Corporation Es Y cuidado Porque aquí hay un tema Que es todavía más grave Que es que Si seguimos acosando a Rusia La alianza de Rusia con China Va a ser cada vez más potente Y además de con otros países Con lo cual Vamos a tener un frente De hostilidad Muy relevante Que no nos interesa Para nada en este momento Por eso RAN Le recomienda ahora mismo Tanto al Pentágono Como al señor Biden Que en fin Ya sabemos que no tiene Ninguna autoridad de nada Pero está ahí puesto El hombre Le han dicho Que esta guerra Hay que terminar con ella Porque ya a Estados Unidos Si antes nos interesaba Ahora ya no nos interesa Amigos Vamos a continuar Porque voy a leer La siguiente noticia Dice El periodista ganado Del Pulitzer Acusa a Estados Unidos De sabotear El Nord Stream En una operación Amigos En una operación Que tenía su base En Noruega Nada más y nada menos Por cierto A partir de entonces Noruega empezó a Venderle el gas A Alemania Señor Dalmau Si este hombre Habla abiertamente El Times Ha dicho también abiertamente Que tienen la prueba De que el ataque Lo ha hecho A Estados Unidos Esto es un paso Más en la guerra Porque claro Ya es una agresión Directa Con fotógrafos Y taquígrafos De Estados Unidos A Rusia Y sobre todo Una agresión Que va a tener Luego consecuencias ¿Puede haber Algún tipo De reacción Contra las Infraestructuras Principales Norteamericanas Por ejemplo Electricidad Etcétera Etcétera O gasoductos Bueno Estamos en un punto Donde todo Absolutamente Todo Puede Subir la tensión Y Tenemos dos dedos De frente Lo que pedimos Es distensión Buscar la paz Lo que está pasando Aquí Y además Los ataques De falsa bandera Que ha habido Directamente También Al Nord Stream Y también En territorio ruso Ha habido Ataques De falsa bandera No hay más Que verlo Como se están Produciendo Diferentes Conatos En diferentes Sitios Para aumentar Esta tensión Porque aquí La víctima Todo esto Hay que decirlo La víctima Somos los europeos La víctima De la guerra mundial Después de Yalta Y de Posdán Que fue la continuación De la doctrina Monroy Que fue el quinto Presidente De los Estados Unidos Que no decía Nada más que América Para los americanos Pero la continuación Fue que Europa A partir de Yalta Y de Posdán De la segunda guerra mundial Prácticamente desapareció Y ahora mismo Prácticamente Europa Es otra vez la víctima Y está desapareciendo Económicamente Socialmente Y está desapareciendo Políticamente Entonces claro Mucho cuidado Con todas estas cuestiones Porque desde los ataques De falsa bandera Desde sabotear el Nord Stream Porque el Nord Stream Ha sido saboteado Varias veces Además también Y luego hay Determinados grupos Paramilitares Fuera de lo que es Un ejército regular Que están actuando Al margen De las convenciones De Ginebra Y al margen De las convenciones De la ONU Que existe En cuestión De cuando hay Hostilidades Sobre todo Como las Existen ahora Entre dos países Tan directas Pues cualquier cosa Puede hacer saltar Por los aires Entonces Seamos sensatos Seamos hombres de paz Pidamos la paz Porque Europa Necesita la paz Europa necesita Armarse económicamente Y hacer frente Además A toda una agenda Globalista Que lo único que intenta Es precisamente Acabar con la cultura occidental Repito La paz Es en este momento La única vía De solución No apoyar políticas Que vienen Del Departamento De Estado Auspiciadas También muchas veces Del Pentágono Y por el Partido Demócrata De Washington O sea Por el lobby Demócrata De Washington Y distendamos Todo esto Encontremos Y busquemos La paz En beneficio De los europeos Y de nuestros países Bueno es que Pensar que Como se dijo En algún momento Que es que El gasoducto Lo habían Lo habían bombardeado Los propios rusos Es una cosa Estúpida Es decir Los rusos Que eran los que Ganaban dinero Vendiendo gas Por ese gasoducto Que por cierto No se estaba utilizando Hay que recordar Que la señora Victoria Nuland Y el señor Biden Y otros dirigentes americanos Y el señor Blinken También Dijeron Que ese gasoducto No va a funcionar Y que se lo iban a cargar Bueno Más claro agua Efectivamente Ahora el señor este Del Pulitzer Lo que viene a decir Es lo que Era lógico Y normal Nadie se puede cargar Con un ataque submarino O un gasoducto Salvo los americanos Y los británicos Los rusos también Pero era absurdo pensar Que los rusos Iban a bombardear Su gasoducto Aquí lo que da pena Es los alemanes Porque ese gasoducto Lo mismo El 2 que el 1 El 1 también fue afectado A quien abastecía de gas Era Alemania Y los alemanes Se lo han tragado Perfectamente Sin ningún problema Porque bueno Como lo ha dicho Estados Unidos Y lo ha hecho Estados Unidos Y eso es un Si lo hubiera hecho Rusia Sería un ataque terrorista Como lo ha dicho Estados Unidos Pues bueno Es una acción militar Que se puede Efectos colaterales Daños colaterales Es un ataque también Terrorista de Rusia Daños colaterales De la política americana Sí Pues amigos Vamos a cambiar de tema Y vamos A Irnos con el caso Alves Atención Permítame De todo Presentar a Don Jorge Vázquez Que está aquí con nosotros Don Jorge ¿Cómo está usted? Buenas noches Jesús Gracias Muy bien como siempre Un placer tenerle aquí Igualmente Voy a leerle la siguiente La siguiente noticia Dice El mayor temor de la víctima De Dani Alves Al descubierto Dice Mientras la defensa del futbolista Trata de desacreditar La versión de la víctima Y espera que prospere el recurso Para que el brasileño Salga de la cárcel Con medidas cautelares A la espera de juicio Se sigue conociendo nuevos datos De la declaración de la víctima Y los testigos La juez titular del juzgado 15 De Barcelona Tomó declaración A seis de los testigos Que mantuvieron algún tipo De contacto con Dani Alves Durante la fatídica noche Del 30 de diciembre En la discoteca Sutton de Barcelona Hasta allí Se desplazaron Las dos jóvenes Que acompañaban A la presunta víctima Una es su amiga íntima Y otra es su prima Que volvieron a declarar Ante la juez Y ratificaron Su primera declaración En la además De confirmar Los hechos de la joven Insistiendo en que hubo tocamiento Por parte del futbolista También hacia ellas De estas declaraciones Destacan los testimonios Que contradicen La versión del acusado El primero es De una amiga de la joven Que esgrimió Que desconocían Que la puerta del reservado Conducía a un baño La testigo explicó Que se asentó del reservado Para ir a los baños Del piso inferior Junto a la pista Del baile general ¿Por qué me iba a salir Del reservado Atravesando media discoteca Y hacer una cola tremenda Para acabar En un baño Abarrotado y sucio? Si llegó A saber que está Tengo un baño Exclusivo y limpio Pues se hubiera ido allí Dice No me van a creer Dice la noticia Dice Otro fue La llamada telefónica Que una de las amigas Realizó a su jefe Abogado de profesión La misma madrugada Este letrado Según recoge la vanguardia Explicó Que en la llamada Se explicaba Punto por punto La versión de la víctima Y ha defendido En todo caso El proceso También como El miedo Se apoderó De la víctima A medida que Se recuperaba Del shock Mientras la atendía El personal De la discoteca Y la joven No paraba de repetir No me van a creer No me van a creer Ese era su mayor miedo Según los testigos Don Jorge ¿Qué opina De que Bueno La semana pasada Hablamos De que El señor La víctima Y Alves Se metieron En el baño Pero Ahora vemos Que las dos compañeras De la víctima Coinciden en su testimonio Y sobre todo El miedo Que tenía La víctima De que no le creyeran De que Se podría haber Producido Un abuso sexual Por parte del señor Daniel Alves Sí, sobre todo También dice la noticia El tema económico Aquí en este escenario Yo veo Algunos problemillas Jurídicos Que voy a intentar Resumir Sin meterme en un jardín Porque es un tema Muy delicado Y ya sabemos Que enseguida Se puede malinterpretar Y sin saber Sabiendo Que no Tenemos otra parte De la noticia Que tenemos que hablarla Aparte Que ustedes saben Bien Vamos a ver El tema El tema básicamente Es que La presunta víctima Lo que está diciendo Es que Le daba De alguna manera Miedo El pedir dinero Porque eso Le podía restar Creibilidad También decía Que Llega a decir Que ella quería Digamos Justicia Y no dinero Y que lo que tenía También miedo Era que Pidiendo dinero Alves pudiera eludir La prisión Por el hecho De pagar La cantidad económica Lo primero Que tengo que decir Es que Otorgar credibilidad A una víctima Por el hecho De que renuncie A un dinero Es peligroso Porque eso Per se En sentido contrario Hace que el resto De víctimas De agresión sexual Que si Consideren pertinente Pedir una indemnización Pues ya sean Menos creíbles Eso creo que es Un aspecto Muy peligroso Pero más allá De todo esto Yo creo que De lo que se está hablando Aquí un poco Es de lo que En derecho Llamamos La conformidad Y aquí hay un pequeño lío Que voy a intentar yo Explicar Desde mi punto de vista La conformidad No deja de ser Un reconocimiento De hechos Un acuerdo Entre la Fiscalía Y la Defensa En la que se reduce La pena Y siempre que esté Dentro del arco punitivo El juez La va a homologar ¿Qué ocurre? Que ese acuerdo Normalmente suele tener O suele llevar aparejado Un resarcimiento económico Suele ser parte del acuerdo Aunque no siempre es así Ahora con la nueva ley Del sí es sí Todavía esto es más sencillo Porque como se ha bajado El arco punitivo Antes hablamos de una pena De 6 a 12 años Y ahora hablamos De 4 a 12 años ¿Qué significa eso? Que si llegamos A un acuerdo De conformidad Con el mínimo Nos acercamos A los dos años Que la ley establece Como mínimo Para poder instar La suspensión De la pena Y no entrar en prisión Por tanto Ahora viene el problema O la duda Lo que podía hacer La acusación particular Es llegar a un acuerdo De conformidad En el sentido En el sentido de Pedir la pena mínima Y aplicar un atenuante Muy cualificado De reparación del daño Con la rebaja De 2 o de 1 grado Si nada más Que rebajamos 1 grado Ya la arcuilla punitiva Sería de 2 a 4 años Pactamos una pena De 2 años Pagamos responsabilidad civil La víctima Se queda resarcida Económicamente Y Alves No ingresaría en prisión ¿Por qué? Porque salvo Esa pantoja Te daría la suspensión De la pena Porque no tienes penales Has pagado La responsabilidad civil Y la pena No es mayor de 2 años Pero aquí viene el lío ¿Por qué? Porque la víctima Esto parece que Lo cuenta Como que se le va a imponer Y no es cierto Esto sería una posibilidad Como también tiene La de retirarse De la acusación Porque no olvidemos Que la agresión sexual Es un delito semipúblico Por tanto Requiere la denuncia de parte O sea que podría retirar La denuncia Pero esto es una cosa Que decide ella Nadie le va a imponer Una conformidad Y nadie Va a hacer que Alves No ingrese en prisión Por el hecho De haber abonado Una cantidad Como responsabilidad civil Eso por un lado Y luego La parte paráig Más importante De todo esto Viene a continuación Y es el tema Del momento En el que ella Ha renunciado Porque yo me he cansado De leer En los medios de comunicación La víctima ha renunciado La víctima ha renunciado Y ya no puede Volver a reclamar Y eso no es cierto Jesús No es cierto Porque hay un artículo Que además tiene Un número curioso Que es el 112 De la ley De juicio criminal Digo curioso Yo me acuerdo siempre Porque es el número De emergencia De la Comunidad de Madrid Y es nuevamente Que el código Perdón La ley criminal Sale otra vez En defensa Como una emergencia De la víctima En el sentido De decir Oiga Usted ha renunciado Pero cuidado Que dice Dar unos requisitos Yo puedo revocar Yo puedo revocar Esa renuncia A la indemnización ¿Y cuáles son los requisitos? Pues que la consecuencia Del delito Sea más grave De lo que la víctima Pensaba Por ejemplo Imaginemos que la víctima Ahora resulta Que está un año En instrucción Sometida a un tratamiento Psicológico Psiquiátrico Incluso de lesiones Se lo costea a ella Y al final Tiene una factura De 10.000 euros Dice Oiga Es que encima Que estoy agredida Resulta que tengo Que pagar esa factura Quiero una indemnización Que es muy normal Que la quiera Y la ley se la concede Por tanto Sería un requisito Para revocar la renuncia Y otro requisito Sería Que esa inicial renuncia Hubiera sido Como consecuencia De una relación personal Con la víctima Que en este caso Entendemos que no se da Porque no conocía a Alves ¿Qué nos dice la ley? Para terminar Nos dice que Únicamente Lo tiene que pedir la víctima Y que se oiga a las partes Hay una vistilla Y solamente Establece un requisito temporal Y es que Se haga en el momento Anterior A la calificación De delito Ya sabemos que en España Hay tres fases Instrucción La primera fase La fase intermedia Y la fase de juicio oral Por tanto Con que lo haga En la fase intermedia Aún está a tiempo Podría Volver a pedir La indemnización Hay otro dato Vamos a ir Al siguiente dato Que dice la siguiente noticia Que hay nuevos datos Sobre la instrucción Del caso Alves Atención Lo que dice esta noticia Da la razón Dice Admite por primera vez Que hubo penetración Señor Señor Vázquez Esto como cambia Digamos Pues todo el procedimiento Yo bajo mi punto de vista No comprendo bien Esa noticia Porque La del propio Se lo preguntamos Al señor Vera Que es el jefe de publicación No, no, no No me refiero No me refiero La noticia Me refiero El contenido jurídico De este particular Porque Todo el informe Al que hemos tenido acceso Del abogado de Alves Lo que se ha publicado Parte de la base De que hay una relación Sexual consentida O sea Con penetración Consentida Por tanto Lo que está en juego aquí Es hablar del consentimiento O no En mi opinión Es como el tema Del baño También se está hablando Ante la ley de tu Jesús El tema de que no sabían Que era un baño Si lo que estamos hablando No es de ir a un baño O ir a una sala Sino de si hay o no Un seguimiento De la presunta víctima A Al presunto agresor Al sitio No se encontraba Y ahí ha tenido Una relación sexual Me da igual que sea Un baño Una discoteca O un reservado O no La cuestión es Lo que pasa dentro Con independencia De que sea baño Sea discoteca Etcétera Y es cierto que Alves Cambió la declaración Evidentemente Eso no le viene nada bien No nos engañemos Cambió la declaración Tres veces Pero la última declaración La que ha persistido Y en la que el abogado Su nuevo abogado Ha basado el recurso Es que efectivamente Hubo una relación consentida Pero que Como usted lo indica Fue consentida No fue una relación Postada O sea Digamos Que el señor Alves Diga Que reconozca Que hay penetración Es redundar ya En mi opinión Si Yo quiero preguntar Una cosa con relación Ahora que estamos hablando Del tema de la relación Consentida El consentimiento Porque está Un poco ahora De actualidad Con el tema De la ley Del solo sí De sí Claro Se habla mucho Y lo dicen Los legisladores Vamos a llamarle así De Podemos Que bueno Que todo el tema Está en el consentimiento Que lo que no se puede Es retroceder en el consentimiento Pero a mí me da Ningún tipo de consentimiento Claro Eso va un poco En contra De todo lo que es La teoría tradicional Del derecho En donde uno Pues oye No puede ser condenado Si no se demuestran Con una serie de pruebas Que efectivamente Usted ha incurrido En una cosa Que es un delito Porque claro Puede haber Una situación Puede haber miles De situaciones Complicadas En las que Dice alguien Pues ahora me voy A vengar de este tío Y voy a decir Que cuando nos acostamos Era su marido Se acostó con su marido El año pasado Pero se han peleado Y voy a decir Que durante todo este tiempo Me ha estado violando Y bueno Podría llegarse A esa circunstancia Porque en principio Era consentida Pero como después Las cosas han cambiado tanto Pues puede decir No, no A partir de tal época Ya no era consentida Esto es un poco extremo Pero me da la sensación De que lo que se plantea Es eso Que mal La palabra de la víctima Y que no tengan que demostrar Absolutamente nada Y no sé hasta qué punto Eso Desde el punto de vista De una persona como usted Que esa vezada Conocedora Del ámbito jurídico Pues es algo Que es admisible ¿O no? Bien Es muy buena Tu observación De todas formas Yo si me leo la ley O mejor dicho Cuanto más veces me leo la ley La entiendo menos Ya Y lo digo Ni los planes Pero esto no es Esto no es un alegato Antipodemos Ni pro nadie Simplemente es un argumento jurídico Es decir Ese planteamiento Que se oye en la prensa Que efectivamente Podría ser una aberración jurídica Es invertir la carga de la prueba Efectivamente Es que tampoco está en la ley O sea Es que esta ley Es decir Tiene mucho cuajo Vamos a ver Lo que dice La única novedad Que además lo he traído Para leerlo Y que no me salte una coma La única novedad De esta ley Es que Delimita O habla O define Le pone nombres Y apellidos Y dirección Al consentimiento Y dice Consentimiento Cuando haya manifestado Libremente Mediante actos Dice En atención A las circunstancias del caso Expresen de manera clara La voluntad de la persona Con esta expresión Además Se ha metido en un jardín Y esto no lo digo yo Lo dice Un magistrado El Tribunal Supremo Ha estado en un curso de él Hace apenas 8 o 9 días Y él mismo extrae De esta conclusión Que la expresión Actos Mediante actos Quiere atención A las circunstancias del caso Incluso Habla de consentimiento tácito O sea Se ha metido en un jardín Porque con esto Hablamos ya De consentimiento tácito Exacto No lo expreso O sea que Esta es la novedad Y entiendo que está mal hecha Insisto No lo digo yo Lo dice un jurista Prestigioso Del Tribunal Supremo Por tanto al final La ley En qué queda reducida Porque consentimiento Ya sabemos todos Que ya estaba Siempre ha estado Desde generaciones De generaciones En la base De cualquier delito sexual Por tanto lo que hace Es un poco Definir consentimiento Nada más Bueno Yo tengo dos temas Muy importantes Hablando además de esta ley La primera que va Contra el artículo 24 De nuestra constitución española Que habla de la presunción De inocencia De la tutela judicial efectiva Referente al tema Del consentimiento Porque si no demostramos El consentimiento Si es un consentimiento tácito O es un consentimiento expreso No lo podemos No podemos condenar directamente A una persona Porque iríamos precisamente Contra este artículo 24 Y esta presunción De inocencia De tutela judicial efectiva Pero también iría En contra del artículo 11 De los derechos humanos Referente a quienes Si en el momento De que se ha producido El delito Existe tipificado Ese delito O no existe tipificado Ese delito Pues evidentemente Lo había producido O no lo había producido Pero bueno A lo que voy yo En principio Es a ese consentimiento Ese consentimiento Que realmente No demuestra absolutamente Nada con la ley De ahora Porque evidentemente Nos metemos en un jardín Porque no sabemos Y lo has dicho muy bien Referente al consentimiento tácito O existe un consentimiento expreso Porque es muy difícil De demostrar Y condenar a alguien Y yo no estoy De acuerdo con esta ley Y no estoy de acuerdo Evidentemente Con los violadores Pero condenar a alguien Por un argumento subjetivo Que en un momento dado Puede cambiar En una interpretación De tácito O expreso Es ir precisamente En contra De este artículo 24 Y este artículo 11 De los derechos humanos Pero es que encima Nosotros lo que tendríamos Que demostrar Y me apoyo En la anterior ley En qué tipo Nos estamos Nosotros basando Si es en el tipo básico En el tipo cualificado O en el tipo hiper cualificado Que en la anterior ley Si teníamos Perfectamente determinada Y referente a todo esto Evidentemente Toda condena penal Llevaría Una responsabilidad civil Que conllevaría Con lo cual Esta ley No hace más Que enfangar Mucho más Estos casos Que nos encontramos Ir contra los derechos De los presuntos agresores Amén De liberarlos Posteriormente Porque bajan Los tipos mínimos Con lo cual Nos encontramos aquí En un patatal Que no sabemos nosotros Ni por dónde Van a ir las cosas Muy rápido Muy rápidamente Yo para concluir Yo diría que Creo Creo que ninguna ley Ni la que había Ni la que hay Ni la que va a haber Recientemente Correcto Va a impedir Que la primera pregunta Que se haga en una sala En un tema De agresión sexual Es ¿Hubo o no hubo Consentimiento? Se lo van a preguntar Y van a analizar La ausencia De incriminación Subjetiva La verosignitud Y la persistencia De la incriminación Pero uno dice sí Y otro no ¿Vale? Palabra contra palabra Y entonces ¿Qué pasa? Habrá que demostrarlo Con pruebas Con pruebas Fisológicas Con temas Pero lo que viene a decir El podemismo Es que no Que la palabra De la mujer Es la que vale Por tanto Si ella dice Que no hubo consentimiento Este señor Tiene que ser condenado Es que ni siquiera Yo leo esto En la ley Es que si yo lo leyera Así en la ley Lo podría debatir Es que es una interpretación Que estamos haciendo Efectivamente Es que se interpreta Por todo el mundo Y en realidad El espíritu de la ley Yo no sé Lo que llaman El corazón de la ley Yo de verdad Que me la sigo leyendo Y no sé cuál Es el corazón de la ley Estamos aquí En un caso De consentimiento Tácito o expreso ¿Cómo lo demostramos? Por ejemplo Entonces ya digo Que es una cosa complicada Van a intentar Y luego está el tema De la ruquilla punitiva Que lo van a intentar Corregir ahora Y que evidentemente Van a tener que volver Porque no queda otra A las penas anteriores Que establecía Una ruquilla Mucho más reducida Porque si no tenemos casos Como lo que le puede Pasar así de más lejos Lo que tiene El miedo que tiene La víctima de Alves De que se pueda alcanzar Una conformidad Si ella quisiera Y un agresor sexual Que reconociera Su culpabilidad Podría suspender su condena Con una pena De dos años Con una tenuante Muy cualificada Eso antes Era más complicado ¿Por qué? Porque el mínimo Al estar en seis años Hombre Llegar ya a los dos años Tenías que meter Dos cualificadas Dos grados Sería muy complicado Pues don Jorge Vázquez Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Amigos Antes de irnos a publicidad Quiero leerles Esta última noticia Que dice Que el rey Felipe VI Sufre un doloroso trastorno Que afecta La apariencia de sus manos Dicen Cada uno De sus apariciones El rey Felipe VI Lo cuida todo Hasta el más mínimo detalle Detrás de cada acto Todo está muy estudiado Sus gestos Su estilismo Sus palabras El protocolo A seguir en cada evento Pero entre todo esto También hay un hueco Para ver algunas cuestiones Que a veces Pasan desapercibidas Y que permiten saber Un poco más Del monarca Esta vez ha sido Durante su visita a Barcelona Donde se ha podido ver Las secuelas De un trastorno Que padece Tan solo hay que fijarse En las manos De Felipe VI Durante su aparición En la feria Integrat System Europe De 2023 En la cual En un acto de entrega De despachos De 171 Intrigantes De la promoción De la carrera judicial Pues se le vio Pues con una enfermedad O unas heridas Fruto de la onicofagia Desde hace años Y tal como cuenta Oque Diario Es sabido Que Felipe VI Sufre este trastorno Que consiste En comerse las uñas De forma compulsiva Quienes sufren esta dolencia Son incapaces De controlar este hábito Que puede tener Varias consecuencias Entre ellas Las heridas El perder la uña De forma completa Las infecciones La aparición de verrugas Además Estéticamente Es algo Que salta a la vista Y que no queda bien En esta su última aparición El rey Felipe VI No ha llevado Tiritas Ni ningún vendaje Que le tape esas heridas Pero entre otras En otras ocasiones Se ha podido ver Al monarca Con tiritas En los dedos Debido a los daños Provocados por este trastorno Te dice también Que no solo La onicofagia No sería el único trastorno Que sufre Felipe VI El monarca También padece Narcolesia Este es el trastorno Que provoca Un sueño constante Sin importar La hora Y el lugar Que se encuentre Señor Dalmau Esto que se coma Así las uñas De forma compulsiva Señor Su majestad El rey A lo mejor Es por los trastornos No psicológicos No psicológicos Sino los trastornos Que le hace la reina Leticia Bueno En este caso Y valga el palabra De onicofagia Para saber Qué es lo que tiene Yo espero que la reina Leticia Pues evidentemente No le deje dormir No le deje dormir Por eso se queda dormido Por eso se queda dormido por las esquinas Por eso viene la narcolepsia Entonces entraríamos aquí En lo que nosotros denominamos Causa y efecto Bueno Fuera de bromas Yo le deseo lo mejor A su majestad el rey Y que por favor Que luche siempre Por la unidad nacional Como lo hizo En Cataluña Con ese gran 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 Bando que dio A favor de la unidad nacional Y evidentemente Que estas cuestiones De onicofagia Y narcolepsia Pues le pasen Lo antes posible Yo la verdad Que tengo que reconocer Que también en ocasiones Me muero de las uñas Señor Vera Yo ya me he dado cuenta Pero esto no es noticia Yo ya me he dado cuenta No Esperemos que Que eso Sea debidamente tratado Por los buenos médicos Que tenemos en España Y lo pueda superar Más complicado Me parece el tema O más sorprendente El tema O no De la narcolepsia Que es una enfermedad grave Bueno Yo lo tengo que decir Igual es hereditaria Porque yo Con don Juan Carlos En alguna ocasión He estado En algún acto oficial Y se quedaba dormido Pero vamos Yo creo que lo hacía Aposta Con una habilidad enorme Que es que Se quedaba frito A lo mejor Durante 15 minutos Y después del discurso Del elemento que tenía enfrente Se despertaba Y hablaba Del discurso Como si lo hubiera Leí Como si lo hubiera Estado escuchando Por entero Y además hablaba muy bien O sea que no se le notaba Esta es la ventaja Que tienen los reyes No usted o yo Por ejemplo Pues amigos Antes de irnos a publicidad Permítanme darles un consejo Para que mantengan el tipo Y para que estén en forma Estamos hablando De la dieta De Naturhaus En Naturhaus Ayudamos a nuestros clientes A adquirir hábitos Alimenticios saludables Para que alcancen Su peso ideal Y mejoren su calidad de vida Todo ello acompañado De suplementos A base de productos naturales Que ayudan a conseguir El objetivo De una manera sana Y eficaz Bajo un asesoramiento Dietético gratuito Dispondrás De un programa De cita regular Y gratuito Con nutricionistas Que harán un seguimiento De tu caso De forma permanente Será tu guía Durante todo el proceso Para que consigas Tu peso saludable Y seré también Tu apoyo emocional Tu nutricionista Irá adaptando Tu plan de alimentación Personalizado A medida que vayáis Avanzando en el tratamiento Para asegurar Que se mantiene tu salud Y que alcanza Los resultados deseados Recuerda Coge tu cita En www.naturhaut.es O en tu tienda Más cercana Nos vamos a publicidad Pero antes Voy a despedir A don José Antonio Vera Don José Antonio Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo de Rojo Muchas gracias a usted Y que siga disfrutando Ese cumpleaños Casi eterno Eterno Hay que disfrutarlo Durante no un día solo Sino varias Es que el privilegio De la eterna juventud Hay que vivirlo Amigos Nos vamos a publicidad No se vayan Porque viene Meibo Petit Para hablarnos De los cestaferros De Podemos Y sus relaciones Con la financiación De Venezuela Todo esto Después de publicidad Si se van Nadie se lo contará En la financiación Nueva